Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web. Un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabras de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Llamados a restaurar. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta maravillosa hora. Que la paz, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Bien, en esta maravillosa hora agradecemos a Dios porque nos da una oportunidad más de vida. Desde esta mañana hasta hoy respiramos la gloria y la gracia. Le damos a Dios por eso. Y yo sé que tú también que me estás mirando debes de darle las gracias a Dios porque estás sintiendo el mismo aliento que yo estoy sintiendo en esta hora. Bien, Dios hoy quiere hablar contigo. Dios hoy quiere darte una palabra muy especial. Así que te aconsejo de que no te muevas de ahí y escucha lo que Dios quiere hablar contigo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los hechos. Capítulo 16, versículo 6. Noticias de la siguiente manera. Y atravesando Frigia y la provincia de Galaxia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bien, antes de iniciar a dar esta enseñanza titulada Gloria a Dios, la opinión del Espíritu Santo. Bien importante esta enseñanza, la opinión del Espíritu Santo. Quiero darte la bienvenida a este espacio, a este programa Miércoles de Gracia desde tu plataforma Cápsula de Restauración. Bien, entonces quiero iniciar hablándote sobre la persona del Espíritu Santo. Para muchas personas, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Yo no diría que tal vez esto sería una blasfemia, ya para mí esto sería una ignorancia de la gente. Dicen que es una fuerza activa como un viento porque se lleva del evento que aconteció en Hechos capítulo 2, donde habla sobre el apenimiento del Espíritu Santo. Dice que bajó como, como, escuche esto, como un viento recio. No es que él es un viento, fue que se manifestó como un viento. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad y él también tiene personalidad. El apóstol Pablo dice, no contristeis al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. A un viento usted no lo puede entristecer porque el viento no tiene emociones, no se entristece. Estamos hablando que el viento, gloria sea al Señor, y un viento recio, como la gente le quiere llamar al Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con esto, no tiene esas emociones que la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene. La Biblia habla en hebreo que en la antigüedad los hijos de Israel resistieron al Espíritu Santo. Oiga esto, resintieron al Espíritu Santo. Entonces a un viento tú no lo puedes resistir. O sea, estamos hablando prácticamente que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que él dirige, el guía, el instruye. ¿Por qué? Jesús dijo, yo no lo dejaré solo, yo lo enviaré a otro Consolador. Entonces si hablamos que el Espíritu Santo es cualquier viento, también tenemos que decir que Jesús es cualquier viento. ¿Por qué? Porque él dijo otro, o sea, aparte de mí. O sea, yo soy uno y voy a enviar otro. O sea, el Espíritu Santo tiene personalidad. Muchas de las personas, muchos de nosotros, no queremos introducirnos a esa comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos que tener comunión con él. Y que nosotros no sabemos pedir como conviene, sino que él es el que vive por nosotros. Él es el único que se resiste a las cosas de la carne. Él es el único. La Biblia dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Así que hay gente que quiere santificarse sin el Espíritu Santo y nunca van a poder. Porque para eso tú necesitas al que se opone a la carne, que es el Espíritu Santo. Hay tantas maravillosas cosas y gloriosas para hablar del Espíritu Santo. Pero quiero enfocarme en uno de los temas que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo. Que es como te decía. Que es como te decía al principio sobre el tema. La opinión del Espíritu Santo. Entonces, miren esto. En el libro de Timoteo, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, posiblemente 4 también. Habla sobre una carta que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Y le dice, verdadero hijo en la fe. Y ahí, entonces nosotros podemos ver donde Pablo conoce a Timoteo. Y dice la Biblia que lo conoció siendo de padre griego y su madre Eunice y su abuela Loida. Eran personas creyentes y obedientes a la palabra de Dios. Entonces Timoteo fue criado bajo esta fe. Él también empezó a creer en Cristo, en sus milagros, en sus señales. Entonces Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Porque dicen que todos los de ahí, ya a su alrededor, daban testimonio. Daban testimonio de la vida de Timoteo. Entonces vemos que ahí empieza hablando cuando Pablo empieza el ministerio. Cuando Timoteo, perdón, empieza el ministerio con Pablo. Y es donde Pablo quiere que Timoteo vaya con él a unas cuantas ciudades que él tenía que predicar. Curiosamente, ellos llegaron a una ciudad llamada Frigia. Y atravesando Frigia, como estábamos leyendo, y la ciudad de Galacia dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo llevar la palabra en Asia. Entonces más para abajo usted se da cuenta que Pablo quería ir a otro lugar y también el Espíritu se lo impidió. Entonces vemos como que el Espíritu Santo tiene una relación muy fuerte con Pablo aquí. Pero no tan solo con Pablo. Dice que las cosas que planeaban los apóstoles, ellos decían y le pareció bien al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tenía opinión a la iglesia primitiva. Y no es que el Espíritu Santo no la tiene ahora. Pero lamentablemente y específicamente este mensaje es para esas personas y para esas iglesias que le han quitado el derecho de hablar al Espíritu Santo. Y sí, suena feo. Nosotros no podemos quitarle el derecho al Espíritu Santo de hablar en un sentido porque era el Dios soberano. Pero podemos impedirle que no haga un trabajo en nuestra vida. Cuando le cerramos la puerta, recuérdese que Dios no obliga a nadie. Y si usted no quiere que el Espíritu Santo intervenga en su sueño, intervenga en sus metas, intervenga en lo que usted quiere lograr, Él no lo va a hacer porque el Espíritu Santo donde lo resisten o donde no lo quieren aceptar, entonces Él se retira porque como le dije ahorita, Él no es una fuerza activa, Él no es un simple viento. Él es una persona gloriosa que ojalá todos nosotros conocieran a profundidad al Espíritu Santo. Pero lamentablemente a veces no se le quiere dedicar el tiempo al Espíritu Santo para escucharlo, para hablar con Él, para que Él nos instruya. Como dice la palabra que Cristo dijo que Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. ¿Por qué caemos tanto en las mismas cosas? ¿Por qué la gente siempre está envuelta en los mismos errores? Porque le falta la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a ti a tropezar, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a ti a caer en algún hoyo, al contrario, Él te va a guiar a toda verdad, te va a decir mira por aquí, por allí no, y Él te va a instruir, pero la iglesia quiere ponerle la mano en la boca al Espíritu Santo y decirle no habla. Entonces yo te voy a decir como la iglesia le está diciendo al Espíritu Santo que no hable. Necesitamos de nuevo la opinión del Espíritu Santo. Usted tiene que entender esto. La opinión del Espíritu Santo es importante. Dice la Biblia que si lo perdemos a Él vamos a perder todo. Porque Él es la arra, o sea la garantía de nuestra salvación. No, la única garantía que usted tiene de ser salvo no es que usted vaya a la iglesia, no es que usted predique bonito, no es que usted cante elegante y se sienta, gloria a Dios, que usted está cantando wow como una estrella de Hollywood. No, el Espíritu Santo es la única garantía que la iglesia tiene de que cuando Cristo venga nosotros volvemos para arriba y si lo perdemos a Él. Esto es serio hermano, tal vez usted está viendo esto y usted dice no, pero eso es un mensaje viejo, no esto es serio, es que sin la opinión del Espíritu Santo estamos perdidos, sin la opinión del Espíritu Santo estamos como ciego, estamos como Bartimeu en el camino, estamos como el cojo de la hermosa, estamos como el cojo de Betesda, estamos paralíticos, estamos ciegos, estamos incapaces de hacer algo porque el Espíritu Santo es que le da vida a la iglesia, el Espíritu Santo es que sostiene a la iglesia, el Espíritu Santo es que anima a la iglesia, el Espíritu Santo es nuestro consolador y necesitamos nuevamente su opinión, pero porque la gente le ha callado la boca con sus aptitudes al Espíritu Santo, porque no quieren escuchar la opinión de Él, porque la opinión de Él va contrario a lo que nosotros queremos, la opinión de Él nos guía a la verdad y a veces nosotros no queremos que Él nos hable, no queremos que el Espíritu Santo intervenga, porque cuando Él interviene se arruinan nuestros planes, oh my God, yo no sé si usted me está entendiendo, cuando el Espíritu Santo interviene en nuestros planes a veces no se hacen las cosas como nosotros quisimos, sino como Él quiere, ahí está la profundidad del asunto, Pablo quería ir a Asia, él quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, tú no vas para Asia, Dios mío, tú no vas para Asia, tú no vas a ir a Asia y dice que la foto del Pablo obedeció a la voz del Espíritu Santo, hay mucha gente que quieren comprar una casa y ya tienen el dinero de la casa en la mano y el Espíritu Santo le dice, no vas a comprar esa casa, ¿por qué? yo no sé, simplemente Él te dice eso, no vas a comprar esa casa y la gente dice, no, yo no quiero la opinión del Espíritu Santo, porque Él te está hablando contra lo que tú quieres, ¿por qué? porque Él se opone siempre a la carne, mira, cuando tú ves que el Espíritu se está oponiendo a un plan que tú estás teniendo, es porque ahí hay carne, si Pablo había ido a Asia, el poder no se manifiesta, si Pablo había ido a Asia, había ido en vano, ¿por qué? porque el Espíritu Santo se había quedado en Galacia, el Espíritu Santo se había quedado en Frigia y lo había dejado solo que Él fuera a Asia, pero Pablo entendió lo que entendió Moisés en esta ocasión donde le está hablando y le dice Moisés, muévete y mueve el pueblo y yo iré contigo, pero Moisés se quedó curioso y le dijo Dios, si tú no vas, yo no voy, Moisés, yo voy a enviar un ángel, le dijo, yo no quiero ángel, yo quiero que vaya tu presencia conmigo, hay gente que así como Moisés se están moviendo, Moisés no se movió, pero ellos sí se están moviendo con los ángeles, ¿qué representa esto? se están moviendo con los dones, se están moviendo con las cosas que Dios le dio, se están moviendo con los talentos, pero el Espíritu Santo hace rato que se quedó en Galacia, el Espíritu Santo hace rato que se quedó en Frigia porque no le están dando opinión al Espíritu Santo, Dios mío, evangelistas que lo invitan a predicar a una iglesia de 5.000 personas, se imaginan, perdónenme, pero tengo que hablarlo, se imaginan la ofrenda que le van a dar, pero el Espíritu Santo en la noche le dice como a Balaam, le dicen no te muevas ya y ellos dicen Dios mío, que la ofrenda es grande y ignoran la voz del Espíritu Santo y van y predican y supuestamente Dios se movió, pero ahí no hubo nada, ahí no hubo unción, ahí no hubo poder, simplemente hubo pantalla, simplemente hubo emociones y es duro esto y es difícil de distinguir cuál es la emoción y cuál es el Espíritu Santo, pero en aquel día va a haber algo peligroso, dice la Biblia que se presentarán unos profetas, se presentarán unos evangelistas y le van a decir a Dios en tu nombre, eche fuera demonio, en tu nombre, hable nueva lengua, en tu nombre hice esto y el Espíritu Santo le va a decir, aleluya, pero yo no te conozco, tú nunca hablaste conmigo y cuando yo te dirigí, tú te fuiste por encima de mi voz, es tiempo de que la iglesia vuelva a la opinión, aleluya, escuchar la opinión del Espíritu Santo, escuchar lo que Él nos dice de madrugada, escuchar lo que Él nos dice por las noches, escuchar lo que Él nos dice en su palabra, escuchar lo que Él nos dice de rodillas, mi alma adora la gloria de Dios en esta hora, pero no queremos escuchar al Espíritu, nos interesa escuchar nuestra propia opinión la Biblia dice, no sean sabios en su propia opinión, Dios mío la gente no quiere saber esto la gente quiere hacerse sabio en su propia opinión, en su propio entendimiento pero si no buscamos la dirección del Espíritu Santo, no somos hijos de Dios la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios si usted lamentablemente amigo, si usted no es guiado por el Espíritu Santo usted no es hijo de Dios, ahora como la iglesia es guiada por el Espíritu Santo de Dios yo dudo que una iglesia que se esté moviendo chisme a cada rato yo dudo que una iglesia que se esté criticando a cada rato yo dudo que una iglesia que se esté metiendo lascivia, métresa y esas cosas a cada rato yo dudo que una iglesia que se esté mintiendo, que se esté robando yo dudo que una iglesia que no se esté diezmando yo dudo que ahí haya dirección del Espíritu Santo yo dudo que ahí el Espíritu Santo esté dando su opinión el Espíritu Santo tal vez ha querido hablar y no le digo que tal vez hayan ido unos predicadores y el pastor tal vez haya hablado sobre la opinión del Espíritu Santo Pero la iglesia ahí mismo cierra la puerta y dice, no, yo no quiero que el Espíritu Santo hable. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo hable, yo voy a tener que dejar lo que yo esté haciendo. Cuando el Espíritu Santo hable, yo voy a tener que caminar de otra manera. Cuando el Espíritu Santo hable, yo voy a tener que ser diferente. Cuando el Espíritu Santo hable, yo voy a tener que hablar diferente. Cuando el Espíritu hable, yo voy a tener que pensar diferente. Mi alma adora a Dios. No, 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 no. La gente no quiere que el Espíritu Santo hable. La gente quiere que el Espíritu Santo se quede Silencio Silent please No hables No hables Silencio ¿Por qué la gente no quiere que el Espíritu hable? ¿Usted sabe a dónde condujo el Espíritu Jesús? Al desierto La gente quería jardín La gente quería ir contrario a la voz del Espíritu Santo Porque la voz del Espíritu Santo Se opone a lo que nosotros queremos La voz del Espíritu Santo Es la voz más hermosa Y cuando tú veas que esa voz te dirija Aunque te duela Lo que Él te esté diciendo Aunque tú no quieras asimilar lo que Él te está diciendo Alabado sea Dios Aunque tú no quieras aceptar lo que Él te está diciendo Pero algo te voy a asegurar Y pongo mi cabeza en juego A donde te dirija el Espíritu Santo Ahí va a haber bendición A donde te dirija el Espíritu Santo Ahí va a haber libertad A donde te dirija el Espíritu Santo Ahí va a haber resultado A donde te dirija el Espíritu Santo Ahí va a haber poder A donde te dirija el Espíritu Santo Ahí va a haber abundancia El Espíritu dirigió a José a la cárcel Y lo bendijo con un reino El Espíritu dirigió a Jesús al desierto Y fue el Rey de Reyes Y el Señor de Señores El Espíritu Santo dirigió Aleluya A Jeremías lo dirigió A profetizar Y Jeremías hoy se menciona su nombre El Espíritu Santo dirigió A Sadrán, Mesaya, Benego A no arrodillarse Y aunque lo metieron en el fuego Él le dio la victoria El Espíritu Santo dirigía a Daniel Para que se arrodillase Y aunque estaba bajo amenaza Fue librado del foso de los leones No hay una persona Que el Espíritu Santo ha dirigido Que haya quedado en vergüenza No hay una sola persona Que el Espíritu Santo haya guiado Que haya quedado en vergüenza Dice que el Espíritu Santo Llevó a Felipe a lo eunuco Y trajo resultado La salvación del eunuco Liberación de lo eunuco Bautismo del eunuco Y fue terrible El Espíritu Santo Movió a Felipe a Samaria Y Samaria entera fue removida El Espíritu Santo Movió a la iglesia Y dice que todo el número de la iglesia Aumentaba día tras día Porque el Espíritu Santo Estaba en la iglesia Aleluya La gente quiere Simplemente la manifestación Del Espíritu Santo Quiere que Dios lo use en sanidad Quiere que Dios lo use en liberación Perdóneme Que estoy predicando medio rapidito Gloria a Dios Aleluya Pero es que sientes emoción Del Espíritu Santo Es que siento Aleluya Ese amor por ti amigo Ese amor por ti Hermano Que debo de predicarte Para que tú le des opinión De nuevo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo De Dios Y dice la Biblia Mi alma bendice a Dios Que el Espíritu Santo Es el que nos lleva al cielo La gente quiere Que el Espíritu de Dios Lo dirija Lo dirija ¿Verdad? Pero cuando Él habla Entonces decimos No nos conviene que Él hable Eso fue lo que pasó con el pueblo ¿Ustedes saben lo que pasó con el pueblo? De Israel en el desierto Le dijeron Estaban criticando a Moisés No solamente a Moisés Que habla con Dios El Señor No nos habla a nosotros Solamente a Moisés Habla con Dios Moisés Nosotros queremos hablar con Dios Igual que tú Moisés subió al monte Dijo Señor Este pueblo me ha dicho Que quiere hablar contigo ¿Qué hago? Moisés sabía Lo que era hablar con Dios ¿Ustedes saben que le dijo Dios? Dile que se despojen De los arcillos Y de los aretes Eso está ahí en la Biblia No estoy tocando puntos doctrinales Simplemente estoy repitiendo Lo que la Biblia dice Bueno Que se despojen Ok Muy bien El asunto es Que cuando el pueblo Va a hablar Con Dios Dice La Biblia Que fue un estruendo Y un espanto Tan fuerte Que el pueblo Le dijo a Moisés Mira Nosotros no queremos Hablar con Dios Ya Habla tú con Dios Y dinos todo lo que Él nos dice a nosotros ¿Por qué usted cree Que hicieron el becerro de oro? Porque cuando Moisés Subía al monte A hablar con Dios Ellos pensaban Que Moisés Estaba muerto ¿Por qué? Porque ese monte Temblaba Aleluya Esos rayos Este fuego Ese monte El humazo Y dijeron Moisés Es demasiado Por más Dios Que él sea Él no va a aguantar eso Por más profeta Que él sea Él no va a aguantar Lo que está pasando Allá arriba Vamos a hacer Un becerro de oro Porque el carnal Lo piensa En las cosas espirituales Entonces esa historia Se está repitiendo Hoy En pleno siglo XXI Aleluya En 2021 Que la iglesia Quiere que el Espíritu Santo Le hable Pero cuando le hable Le dice No, 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 no Nos conviene mejor Que le hable el profeta Porque cuando me habla a mí Me hace cambiar Tal y tal cosa Cuando me habla a mí Quiere que yo Me despoje de tal y tal cosa No, no conviene Nos conviene Seguir nuestra vida Pero te tengo una noticia Si tú no dejas Que el Espíritu Santo Opine en tu vida Tampoco va para el cielo Tampoco va para el cielo Gálatas capítulo 5 Versículo 22 Dice que hay un fruto Del Espíritu Y si tú no tienes Este fruto del Espíritu Tú para el cielo No vas Así que te aconsejo Que desde ahora Empiece a llorar Empiece a gemir Y empiece a decirle Espíritu Santo Necesito tu opinión Espíritu Santo Interven en mi vida De nuevo Espíritu Santo Habla de nuevo Conmigo Que te necesito Necesito que me hable Necesito que me dirija Aleluya Ahora yo quiero Reprender Todo lo que en tu vida Impide la voz Del Espíritu Santo Todo lo que en tu vida Está impidiendo Que el Espíritu de Jehová No te hable Aleluya Yo no sé que es Yo no sé que si algo Que tú tienes en el closet Yo no sé si algo Que tú tienes en el banco No sé si algo Que tú tienes Yo no sé Metido debajo de la tierra Yo no sé Dónde está tu anatema Pero yo hoy Me voy a poner Como Josué Y le vamos a dar Para afuera eso Porque el Espíritu Santo Tiene que volver a opinar Cuando yo veo esto Aquí en la Biblia Yo me lleno de temor Y a la vez Me lleno de gozo Y yo decía Señor Pero wow El Espíritu Santo Opinaba tan claramente En la iglesia primitiva Pero por qué ahora El Espíritu Santo Está aislado De muchas personas Está aislado De muchos hermanitos Está aislado De mucha gente Y de muchos desobedientes Que hay Y es porque Le han quitado La opinión Al Espíritu de Jehová Le han quitado La opinión Al Espíritu Santo Y necesitamos Que Él vuelva y hable No necesitamos Más nada Déjese de eso Ni que de meterle Tantas cosas A las iglesias Ni que para que La gente llegue Eso es Que usted no tiene Opinión del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Está Aleluya Se rompe la cadena Cuando el Espíritu Santo Está Se rompen los yugos Jesús dijo Es aquí Se ha cumplido Lo que dijo Isaías sobre mí El Espíritu de Jehová Está sobre mí Por cuanto me ha ungido A librar a los sabatidos A llamar el año favorable Del Señor A abrir apertura De cárcel La unción del Espíritu Santo Rompe cadena Mire hermano Tenga su iglesia bonita Póngale eso Que eso no es pecado Tampoco es malo Pero mire Si usted tiene su iglesia Bonita Y poniéndole disparate Aleluya Para sustituir La presencia Del Espíritu de Jehová Mire hermano Usted se va a perder Con tu iglesia Porque sin el Espíritu Santo Nosotros no somos nada Y esto es para que usted Se anime Este mensaje profético Es para que usted se levante Para que usted diga Yo quiero que el Espíritu Santo Vuelva y me hable Yo quiero que el Espíritu Santo Vuelva y me dirige Hay gente ahí Que me están oyendo Que antes escuchaba En la voz del Espíritu Santo Hay gente ahí Que me están oyendo Que antes el Espíritu Sama Alabanza Aleluya Yo siento a Dios aquí Que el Espíritu Santo Le hablaba Hay gente ahí Que me están oyendo Que el Espíritu Santo Lo dirigía Le decía Mira yo te quiero así Yo te quiero asá Pero la gente Se ha olvidado De esa voz Gloriosa Y poderosa Del Espíritu Santo Vuelve en amistad Con él Dijo Jo Vuelve Vuelve en amistad Con él Jo lo establece Las palabras de Dios Lo establece Cuando Jo dice Si volvieres En amistad Con él Con él Lo que tú necesitas Es Volver A la amistad Con el Espíritu Santo Yo necesito Tú necesitas Todos necesitamos Tener amistad Con el Espíritu Santo En esta hora Yo creo que tú le seas Sincero a Dios Y ahí donde tú estás Tú le digas Señor Yo he perdido Tu amistad Espíritu Santo Yo te he ofendido Amigo mío Yo no he escuchado Más tu opinión Espíritu Santo Yo me he olvidado De tu palabra Pero hoy Se rompe en mi Señor Toda barrera Que me impida Hacer tu voluntad Yo voy a orar por ti Padre en el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesucristo Nombre que es Nombre que es Sobre todos los nombres Y que ante él Se doblará Toda rodilla Que toda rodilla Ahora Dios mío Se doble Y que toda boca Confiese Que tú eres El Señor Padre mira Mira tu iglesia En general Mira esas personas Que están ahí Que necesitan Una intervención De tu Espíritu Mira que necesitan Que tu Espíritu Vuelva a dirigirlo Vuelva a hablarles En el nombre Poderoso De Jesucristo Ahora Se rompe Toda barrera Se rompe Todo Señor Toda limitación Que quieras Separar la voz De tu Espíritu Santo De nuestros oídos Y que podamos Volver a escuchar Tu voz Así como La escuchó Samuel Así como La escuchó Moisés Así como La escuchó Enlías Así como La escuchó Jeremías Que volvamos A escuchar Tu voz Aleluya Que volvamos A sentir La presencia Y la dirección De tu Espíritu Santo En el nombre Poderoso De Jesús Ahora se está Rompiendo Cadena Ahora se está Rompiendo Toda barrera Se va Se va Se rompe Ahora En el nombre De Jesucristo Aleluya Se rompe En el nombre Que es Sobre todos Los nombres El nombre De Jesús Amén Y amén Hermanos y amigos Que me esté Escuchando Que bueno Que ha llegado Hasta el final De este mensaje Porque ahora Viene algo Muy mejor Que es donde Yo le invito A usted A aceptar A Jesucristo Si usted Me está Escuchando aquí Y se quiere Reconciliar Con el Señor O si nunca Ha aceptado A Cristo Hoy le invitamos Él dijo Vayan y lleven Este evangelio Por todo el mundo Predicto El que creciera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no Amigo Lamentablemente Jesús lo dijo Será condenado Pero hoy Hay una solución Para usted Lo primero Que usted debe De entender Es que usted Es pecador Y que usted Lo necesita Hay un peligro En la gente La gente dice Yo me arrepentí De que yo bebía Yo hacía esto Yo hacía lo otro Pero hay que arrepentirse Y convertirse El arrepentimiento No le sirve a usted De nada Si no se convierte A Jesucristo Cuánta gente Arrepentida Miles y millones De gente arrepentida Ahí De cosas malas Que hicieron en la vida Pero le hace falta El paso de fe Deben de convertirse A Jesucristo El Hijo de Dios Y arrepentirse No simplemente De su pasada vida Sino arrepentirse Delante de Dios Arrepentíos Y convertíos Para que se han borrado Vuestros pecados Arrepiéntanse Cada uno de ustedes Le dijo Pedro Mientras daba Su sermón Así que Yo quiero hacer Hacer esta oración Por ti Tú vas a repetir Esta oración De fe conmigo Si quieres a Cristo En esta hora Padre Vengo a ti Oh Dios Reconozco Que he pecado Que soy pecador Limpia mis pecados A través De la sangre De Jesucristo Tu hijo Porque yo creo en el Y yo quiero ser salvo Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres De allí Jamás En el nombre de Jesús Amén Y amén Amigo Nos vamos Llegó la hora De despedirnos Pero Que la paz La misericordia Y la gracia De nuestro Señor El Señor Jesucristo Siga con cada uno De ustedes Hasta una próxima Chalo Música Música Gracias por ver el video.